Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Que realidad y que es fantasía, que es verdad y que es mentira. Hay una ciencia, la memética, que se dedica a estudiar, por decirlo de alguna manera, la evolución de las ideas instaladas en una sociedad. Esa cultura que compone ese núcleo de ideas y de verdades, de realidades, ya digo, para una u otra sociedad. Vemos que estos estudios, en realidad, podrían dirigirse perfectamente para medir, como de hecho se hace, el alcance de cualquier, digamos, mensaje, noticia, cualquier idea que se repita mucho a las masas. Por ejemplo, las repetidas en los medios oficiales. O sea, cualquier idea o mensaje llega a, bueno, a un gran porcentaje de personas. Mucha gente dice, bueno, sí, pero yo eso siempre atañe todo, o sea, como las alas de la mariposa, que cada letazo repercute en el resto del universo. Pues, un poco eso, o sea, siempre pasa algo, porque siempre va a haber quién se va a poner a favor y quién se va a poner en contra de ese mensaje o idea. Y ya, de momento, crean enfrentamiento. Quizá una de las principales cosas que buscan, porque mientras que la gente está discutiendo, eso, no estaba poniéndose de acuerdo en buscar, eso, metas beneficiosas para todos. Esta palabra memética, supuestamente, se, vamos, proviene del vocablo meme. Meme es, digamos, una idea de un tal Richard Dawkins, me parece, que escribió el Gen Egoísta, un libro por allá, por la década de los 70, del pasado siglo. Ya digo que ese meme, en realidad, para este Richard Dawkins, ya digo, se puede extraer de este trabajo que, en realidad, ese meme, ese Gen Egoísta, como él lo llama, es el verdadero a evolucionar, el verdadero a existir, el verdadero el que verdaderamente o se adapta o desaparece. En realidad, esta idea, daros cuenta que es fácil de aplicar para entenderla un poco. Daros cuenta que, por ejemplo, la idea que más o menos se sugiere con este dato que os he dado, es, por ejemplo, imaginaros que si tenéis cualquier planta, por ejemplo, una planta de estas transgénicas que hay ahora, o sea, tú tienes una planta y, en realidad, parece que al reproducir la planta, lo que estás reproduciendo, lo que estás evolucionando, lo que tú quieres mantener, es esa planta. Pero, en realidad, quizá podrías instalar en esa planta un Gen, que siempre que reproduzcas esa planta, lo reproduzcas. Y, con ello, mantenerlo hasta, bueno, hasta que tú quieras, en esa especie. Y esa especie la vas a adaptar para que, bueno, eso, para que permanezca, para que sobreviva. Porque, al sobrevivir esa especie, sobrevive ese Gen. Por ejemplo, si instaláis, queréis, por ejemplo, que un Gen, como ya digo, estas plantas transgénicas, estas que algunas, al parecer, tienen, como, digamos, una parte de ese insecticida que supuestamente se le mete a esas semillas, tienen, ya digo, algunos, un Gen del escorpión. O sea, si, en realidad, tú lo que quieres es mantener ese Gen, ya digo, en el tiempo, pues, en realidad, entiñendo esa planta, siempre vas a tener ese Gen. Pues, un poco eso, incluso, a nivel, eso, con nosotros mismos. O sea, quizá, algunos genes de nosotros sean, en realidad, los que están, por eso, por sobrevivir. Y que, en realidad, al adaptar nuestro cuerpo a eso, al medio, pues, vamos permitiendo, o se va permitiendo, que ese Gen se adapte. O sea, en realidad, lo que os he dicho, si tú, una idea, la promueves para que algo se... se duplique, se replique, se clone por medio de la gente, pues, esa misma idea la vas a tener siempre. Ese mismo Gen lo vas a tener siempre. Es por explicarlo de, yo qué sé, de una manera. O sea, en realidad, es como si, por ejemplo, coger dos plantas, una, por ejemplo, que tú quieres mantenerla en un clima que tú vives, y, en realidad, la traes de otro clima muy distinto, y un terreno muy distinto, pues, para adaptarla, quizá, tengas que coger y injertarla, como en realidad se hace con muchos, por ejemplo, árboles frutales, tú la injertas, esa, digamos, esa planta que quieres mantener, en una raíz, por decirlo de alguna manera, de un árbol que sí está adaptado a ese clima. Y entonces, esa planta tuya va a estar más adaptada y quizá ahí la puedas mantener. Si esa semilla lleva un Gen que tú quieras, eso, mantener, pues, la forma de mantenerlo en ese hábitat ya la has encontrado. Simplemente luego de que quieras recuperar ese Gen para lo que quieras en el tiempo, pues, se trata de, eso, acudir a esa planta. Ya digo, puede ser una planta o puede ser cualquier cosa, incluso una idea. Hay, para asociar un poco esto de, eso, por la realidad y la fantasía, hay, digamos, una idea, hay un concepto, una palabra, que resuena en muchas historias de la antigüedad, de muchas formas, ya digo, porque, como siempre os cuento, para algunos hay luz y oscuridad, hay ángeles y diablos, hay extraterrestres y terrestres. Quizá en realidad todo sea un poquito más, a la vez que más comprometido, sí, más sencillo. Daros cuenta, ya digo, que un Egregor, en realidad, es como estudia la memética. Quizá esa idea que lleva a las masas a unos fines y a unas metas. O sea, un Egregor es, aunque lo han pintado, ya digo, desde distintas historias, con ese ángel para unos, con ese diablo para otros, quizá la realidad es mucho más grande que esa supuesta fantasía. Porque daros cuenta que desde que cogemos estos conceptos y los unimos, todos estos conceptos de los que estamos hablando, llegamos a un punto en el que se pueden aclarar, ya digo, muchas cosas, tanto misterios de la antigüedad, bueno, aclarar, a ver si me entendéis un poquillo, tanto de historias de la antigüedad, como enismas de la ciencia moderna, como misterios de ese mundo, por decirlo de alguna manera, espiritual, esotérico. Quizá, ya digo, esos Egregores, esos ángeles y diablos, quizá tengan que ver con esos duplicadores de realidades, que ya nos avisaban esos auténticos manuscritos nóticos, quizá esos auténticos manuscritos dejados de la antigüedad, esos que de una u otra forma quemaron en el pasado, o bueno, los que se han encontrado de algún modo, pues bueno, no están quemados, pero están guardados bajo llave, al menos los que más les interesan. Ya digo. Ya digo que esos duplicadores de realidades, quizá ese Egregores es el que te da el punto de esa faceta, de ese concepto de duplicador de realidades, porque al crear eso, una falsa realidad, una falsa idea en las masas, creas unas falsas metas y unas falsas realidades. Pero todo esto, ya os lo digo, acudiendo, por ejemplo, a las historias de la antigüedad, de que vemos tantas historias que siempre nos dan ese olorcillo a esa posible hibridación, o sea, a ese posible híbrido de algún ser con otro, como os digo, de los árboles, o sea, un posible injerto para mantener un gen, quizá algún ser que de alguna manera iba a desaparecer, o había desaparecido, como tantas historias nos cuentan de ese Isis y Osiris, esa luz y esa oscuridad. Quizá esa hiperbórea, esa vuelta para el otro lado, ese cambio de polaridad de la Tierra, de la conciencia, quizá todo está relacionado con lo mismo, muchachos. Daros cuenta que ya os digo, esas historias de esos dioses que, bueno, uno mató al otro, el del lado oscuro al de este lado, pero luego, por medio de eso, de quizá un injerto en una mujer, pues se creó ese gen, se mantuvo ese gen, si bien quizá no ese ser que necesite algo más para reaparecer, ya digo. Ese ser que quizá tenga que ver con esos dioses reptilianos, esos dioses que nos manipularon genéticamente, quizá para mantener o para crear un gen que fuera un gen perdido suyo, por ejemplo, quizá eran machos y los que esos dioses de la antigüedad o esos dioses reptilianos, esa manipulación genética, quizá eran machos y no podían procrear. Quizá su única forma de procrear era eso, hacer un injerto, hacer una hibridación con un ser de este planeta que sí tuviera la opción de poder reproducir ese gen de alguna manera. Pero ya digo que hablando de realidades, hablando de ideas y de genes, podemos asociar todo esto de una manera muy particular. Si vemos esas historias, ya digo del cerebro reptiliano, que en realidad es una parte de nuestro cerebro, es, digamos, esa parte, digamos, más animal, la parte más calculadora, más fría, más eso, para sobrevivir, o sea, sobrevive a costa de lo que sea, como el gen egoísta. Esa parte quizá reptiliana es una parte de nosotros que nos lleva a esta realidad, a este mundo material, a este materialismo que quizá es el que ese cerebro nos hace ver. Quizá al final, con eso de la materia y con lo de el uso de nuestro cerebro, la percepción que tenemos del uso que hace nuestro cerebro, pase lo mismo. Al igual que la materia es eso, el 0,0000, no sé cuándo aparece un 9%, un 1%, después de no sé cuántos ceros, por ciento del universo, o sea, es materia, o sea, lo demás es vacío. Pues, un poco con eso pasa absolutamente lo mismo. el 0,00, aunque nos digan un porcentaje un poco mayor, quizá pasa lo mismo. El 0,0000 de lo que supuestamente hace nuestro cerebro, lo percibimos. Pues, todas estas ideas nos llevan a que de que vemos, por ejemplo, que una idea guía a las masas y de que vemos que, por ejemplo, una idea de que ya se lleva a tal nivel de eso, de asimilación, de que es verdad, y más eso, por parte de una sociedad entera, esa idea puede llegar a producir tal efecto de realidad como podemos ver que produce un efecto placebo, o sea, ese falso medicamento que puede ser incluso, por ejemplo, agua, y que por medio de la, eso, de esa creencia de verdad del paciente en que ese medicamento lo va a curar, se cura. Exactamente lo mismo que esas curaciones espontáneas, esos curanderos que puede haber en uno u otro sitio que quizá eso, llevan a activar ese núcleo acumbens creyéndolo de verdad, o sea, sin ninguna mediación de ninguna sustancia de estas que, bueno, transmisores de neuronas y demás, que sí, son esa parte que podemos ver como, digamos, en los átomos, como ese protón o ese electrón que sí tiene carga eléctrica y sí se pueden ver y ese neutrón que es el que en realidad hace quizá ese lado oscuro pero que es en realidad el que hace que sea un elemento u otro el que veamos pues una realidad u otra la que veamos ya digo si por medio de eso de creerlo de verdad llegas a la curación como en el efecto placebo como las curaciones o incluso como los milagros se trata todo de lo mismo es la activación de ese núcleo acumbens por el medio del convencimiento real de la persona de que en realidad se va a curar cree de verdad en que eso lo va a curar y se cura o sea todo esto es lo que nos lleva ya digo a que quizá ese cerebro restiliano ese cerebro restiliano que nos lleva a ver esta realidad dejando de ver o de usar ese cerebro quizá ese cerebro derecho esa parte digamos creadora esa parte femenina de digamos de nuestro ser de nuestro cerebro esa parte quizá eso encajonada o cegada de alguna forma ya digo que quizá el que nos veamos como este simple animal que quizá es el hombre y dejemos de ver esa parte espiritual todo está relacionado con lo mismo quizá con crear ese concepto que hagamos ver de verdad entre todos cada vez más esa realidad hasta que dejemos de ver esta falsa realidad y por supuesto empecemos a percibir esa auténtica realidad que como siempre os digo siempre es mucho más grande aquello que está por descubrir nuestra percepción que aquello que bueno aquello que soñamos con esta con estos sueños materialistas que en realidad son los que podemos tener en este en este mundo es una forma de explicarlo todo es una forma de eso de ver que quizá la única forma de que existamos en este pobre cuerpo y no seamos algo mucho más grande es en que creemos de verdad en que esas ideas que nos han hecho crear este mundo materialista estas que hemos aceptado y seguimos aceptando todos esto pasa como con los programas que si tienen audiencia sobreviven pues un poco eso o como un cáncer si tiene un medio ácido sobrevive y se propaga pero si tienen un medio alcalino es imposible que aparezca pues quizá es un poco eso quizá todo está unido quizá ese blanco y el negro ese lado oscuro y este lado real sea simplemente bueno como la historia de los espejos muchachos que la luz que nos refleja un espejo es simplemente lo que nosotros vemos en realidad de nuestros semejantes esa parte material pero y esa parte espiritual esa parte espiritual que quizá podemos despertar con eso con quererlo de verdad quizá eso es lo único que nos separa de los sueños de los auténticos sueños que desde que somos pequeños nos van eso diciendo eso que son fantasías quizá el quererlo y creerlo de verdad quizá todo lo demás es eso una película es un cuento muchachos que estamos viendo y detrás del que vivimos igual que si te pones a jugar en una videoconsola de esas a un juego y ya y ya es que lo habéis visto seguro seguro que todo el mundo habéis visto algún amigo algún conocido algún familiar o lo que sea que eso de que estás jugando algún juego de eso o sea es que lo vive de realidad los insultos los blinkos los objetos eso lo está viviendo o sea en realidad si a esa persona le pusiera una tecnología que se pusiera un casco y se viera en realidad como el que va corriendo por la tal y se olvidara de todo lo demás le pusiera eso una habitación así en redondo que viera las estrellas de dar vueltas y una falsa tierra pues quizá eso con el tiempo olvidarías como las piernas de que estás sentado mucho tiempo y se te duerme quizá de no usar tanto tiempo tu auténtico cuerpo en realidad simplemente viajarías por el mundo de ese juego y de ese personaje que te han hecho creer que eres y bueno muchachos pues ya hemos echado un ratillo ya sabéis somos uno soy otro tú que te han hecho